Venían por ahí arriba, ¿oíste? Yo te lo dije, yo te lo dije. ¿Y qué me fue allá arriba? ¿Quieres esto? Tómale, tómale. Mier, mirad. Pía a poco pico rojo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Usted más es este? Por su nombre, pero... Ese es Tucán. Igualmente. Arrejón. Arrebajo. Aguares. ¡Mierda el colegio! No, 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 no. Adiós. 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 en el parque estaban sueltos la gran sábana 30% voy a tener que apagar el teléfono como? que yo no tengo nada de batería aquí tuve que ir a la olla más de media hora y aquí ¿se apagó? no, pero lo voy a dejar tranquila antes que se me apague te agarraré la foto de los que tomé aquí arriba, 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 toma la foto allí que yo en la computadora de pelajerito Sara, ven a ver esto, es un muñequito no sé qué parece un muñequito, no sé qué parece un viejito si, yo creo si, Sara si, son malos convencionales por ejemplo, es un muñequito pero es que abajo te dan otra pinta distinta se ven lindo, ¿verdad? ay, mira a mi gata le gusta que la rasquen así y ahora la rasquen así hace bien ¿qué estará? listo, vamos a ver porque vos muchachas te vamos, que por aquí tú que me está, bajamos allá van, corre mira, mira, mira o este zorro ay, este zorro tiene flojera como si no te da sueño ya tengo ese tanto que sube y bajado sube y sube y baja sube y baja esta área está retrogida porque es la cuarta suelta apuesta está abriendo las aulas de jaguar bueno, espero que la comida la toma la foto a mi y no a la guacamaya ay, yo tengo una foto aquí y anda bien con la cámara pero lejos, sí, de porto pero lejos, sí, de porto esa foto quedó fea así así Gracias por ver el video.